¿Por qué nos vamos a alunar en la noche, señor? ¿Tiene que ser hasta 70 años? ¡Ale Santi! ¡Ale Santi! ¡Hoja! ¡Ale Santi! ¡Dane! ¡Sí! ¡Sí! Algo 100%, algo todo ¡Ele Santi! ¡Ele Santiago! ¡Ele Santiago! ¡Ale! ¡Ale Santi! ¡Ale! ¡Ale Santi! ¡Dale! ¡Dale! ¡Sigue, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Anda! ¡Adora! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, рай! ¡Dale, ay, estamosadosadosadosadosados! ¡Ah, nos vemos acá! Aduffy sería... Gracias por ver el video.